Hoy se pintó la estrella de Claudio Remolif, que hoy era el aniversario de su muerte. Se cumplen cinco años del accidente, así que, bueno, en memoria de él hemos pintado la estrella. Ha estado toda la familia, sus papás, sus hermanos, amigos. La verdad, nos acompañó mucha gente, así que estamos, la verdad, muy felices de esta nueva estrella que hemos pintado hoy. Bueno, Leo, también sos parte de este gran grupo que conforma Estrellas Amarillas. Gracias, comentar también lo que significa hoy todo lo que reúne pintar una estrella en una ciudad y el tema de recordar a una persona, ¿no? Yo creo que, más que nada, es un grupo de buenas voluntades. El tema pasa por concientizar. No quisiera estar en el lugar de aquel familiar que ha perdido un hermano, un ser querido, pero dicen que del dolor se fortalece. Entonces, que aprendamos también del dolor, que acompañemos con mucho respeto a aquellos caídos. Y bueno, y a partir de esto, es una campaña nacional de un conjunto de buenas voluntades, con buenas intenciones. Y la idea es concientizar, concientizar, concientizar. Si andás en motocasco, si manejás y te vas con un grupo de amigos a una fiesta, un chofer responsable, aunque parezca una utopía, pero es concientizar, empezar de a poquito, ir sembrando, concientizar. Nosotros, ya digo, ninguno de los que por ahí la Cámara toma es agente de policía, inspector, es quien te va a decir que está bien o está mal. Simplemente nosotros queremos volcar la experiencia de aquellos que, lamentablemente, a través del dolor, han tenido que sufrir una pérdida de un pariente, un amigo, un familiar. Se fortalecen, ya digo, en ese dolor. Y en base al dolor de eso, nosotros apuntamos por detrás a una campaña de concientización. Basta de incidentes que pueden ser evitables. Bueno, recordar qué representa una estrella amarilla. Y representa a un ser querido que, lamentablemente, perdió su vida y hoy, desde el cielo, nos está iluminando, nos está dando fuerza para seguir luchando y, por ahí, poder ayudar o a concientizar a chicos que no toman dimensión de lo que es realmente conducir por ahí ebrios y no ser responsable a la hora de andar detrás de un volante, ¿no? Bueno, esta campaña sigue ya. ¿Tienen en vista cuáles son las demás estrellas a pintar? ¿Cómo es el trabajo también un poco en eso? Que, bueno, ya se lo preguntamos a ellos. Nosotros, normalmente, como decía José, un poco los que han tomado esta idea, nosotros acompañamos todos los miércoles en el Club Social, en el Club Social nos juntamos a partir de este próximo miércoles, a partir de las 8 de la noche. Hay un grupo que, bueno, que por ahí comenzó con esta idea, se juntan a familiares y de ahí se va viendo. Por ahí se comenta, se acuerdan de tal familiar, de tal, eso va surgiendo sobre la marcha. Sí, con mucho respeto se convoca, porque hay familiares que todavía aún tienen vivo el dolor, que todavía ver el pintar o le pueden extraer muy malos recuerdos, que todavía no lo han sumido, que no tiene que ser nada fácil, voy a decir, no me quiero poner a la piel de esos casos. Con mucho respeto, nosotros consultamos si estamos autorizados, se va viendo sobre, se planea semana a semana, donde podemos hacer la estratégica de ir poniendo sobre la estadística que tenemos de accidentes fatales, ya sea en nuestra ciudad, alrededor o de familiares o vecinos de nuestra ciudad. ¿Cuál es el rango un poco que ustedes cubren para realizar estos homenajes? No, eso depende de los familiares que se van acercando y de ahí vamos viendo hasta dónde podemos, rango no existe, un rango hasta dónde podamos llegar a pintar. Hay gente de Basaguilbaso que ha perdido familiares por ahí lejos y se acerca, como en el caso de Paula Formigo, que se acercó la hija para ver si podíamos pintar una estrella o qué fecha pondríamos. Bueno, eso ahora se está viendo con la gente de Rosario del Tala, que ellos también estuvieron hablando con las otras docentes que iban en el auto. O sea que eso se va viendo sobre la marcha. Nos reunimos y vamos tomando decisiones de acuerdo al... Todo siempre en grupo, ¿no? Lo hacemos todos los miércoles, lo juntamos y lo charlamos en grupo. Entonces, muchas gracias y estaremos atentos ante cualquier novedad del grupo. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes. Y bueno, invitamos a todos el próximo miércoles a las 20 horas en el centro comercial. Ahí nos reunimos y aquel familiar que quiera, tenga alguna duda o quiera aportar algo, bueno, lo esperamos y serán escuchadas lo que quiera decir.